La deportista Angelina Palacio logró medalla de oro en la disciplina de judo en campeonato nacional. Ella agradece a quienes la han apoyado en este proceso. La mayoría yo se la dedico primero que todo a Dios, segundo a mis padres y a los de feis, y gracias a ellos logré llegar a un nacional y a hablar todo. Me tocó con dos competidores, una del Valle y una de Bogotá, en donde la viven de todas las personas. Su entrenador Baudilio Hernández habla de las habilidades de la deportista que a su corta edad ya ha obtenido varios títulos nacionales. Se logró el objetivo con Angelina, veníamos por un quinto título nacional y se logró. En su carrera deportiva de cuatro años lleva cinco títulos nacionales y también medallas de bronce a nivel internacional. Eso demuestra el nivel y la proyección que tiene esta deportista tan joven. ¿Qué viene para Angelina? El campeonato mundial junior en Italia en el mes de octubre y el campeonato panamericano aquí en Cali, Colombia en el mes de agosto. Se espera que con disciplina Angelina pueda aplicar a un torneo mundial en el mes de octubre. Por eso piden el apoyo de la comunidad.